Vamos a comer cake, y ustedes no. Alexio, quiero de verdad, sacar este momento de verdad para no felicitarlo. Es que tengo que reconocer sinceramente los que han estado pendientes de la esencia del género, saben que ahora mismito Alexio está pasando por cáncer. Tiene un tumor, le empezaron las quimio, le están dando duro. Y una cosa que yo me he fijado es que incluso cuando nosotros soltamos el video, era cuando había rumores, todavía no sabía, se estaba haciendo una biopsia. Este hombre, diagnosticaron el cáncer, ha lidiado con el cáncer y nunca cambió su actitud. Completamente positivo, completamente ha seguido siendo la misma persona. Y de verdad, mano, yo tengo que, mira, dársela, porque sinceramente eso es una de las cosas más importantes cuando personas pasan por una enfermedad así, la actitud tiene mucho que ver. Sí. De verdad, yo estoy convencido de eso. Y este, nada, esperamos que todo salga bien. Ya, según él reportó aquí, a mí leerle aquí rapidito lo que él dijo, porque esto fue exactamente antes del show, fue que él soltó esto, que él dice, ¿verdad? Ya estamos al final del camino. Mañana es mi última quimioterapia. Y aunque sea la última, sé que aún no salimos de esto, pero estamos a un paso más cerca. Dicen que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Para mí esto fue, no, para mí esto no fue una maldición. Para mí esto fue una bendición más grande que me ha llegado porque también dicen que sufriendo se aprende. Gracias a Dios porque he sufrido bastante en silencio, pero con la sonrisa de oreja a oreja. Aprendí tanto en estos cinco meses, pero tanto. Solo un mes más. Eso de verdad, ya lo que le falta es la operación. Después de la última quimioterapia, deseamos que todo le salga súper bien. Vamos a tratar, de verdad, voy a tratar de que después que Alexio salga de todo esto, pueda darnos por lo menos una entrevista, si sea vía telefónica, que podamos hablar con él, que él nos cuente, ¿verdad? Porque yo, incluso yo le escribí un mensaje a él, que yo dije, tú sabes, yo uso mucho Alexio. Como ejemplo, tú me entiendes, yo he bregado, tengo familiares que ahora mismito están padeciendo de la condición y yo uso a Alexio como ejemplo de que, ¿verdad? La actitud es bien importante y nada, es importante, ¿verdad? Uno quedarse positivo, creyendo, ¿te entiendes? Muchas bendiciones y mucha fuerza y mucho éxito y te deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor y yo creo que un pueblo completo está contigo. Sí, mano, de verdad que sí. Nada, lo que están viendo en YouTube, yo espero que, mira, aquí abajo le dejen una... Estamos contigo, Alexio, ¿eh? Tipo un guerrero, exacto. Quiero ver muchos mensajes positivos y cuando soltemos este podcast vía YouTube, quiero que también la gente se pongan a dejarle mensajes de, mira, de positivismo, de echa para adelante, de que tira, vamos a ti. Y en las redes puedan etiquetarlo también a que, ¿verdad? Que de una manera u otra él pueda ver esto o que vea el video cuando esté en YouTube, ¿verdad? Porque sinceramente le deseamos lo mejor. Sí. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar. La semana que viene, por dos semanas, nos vamos a tener show por si acaso. Yo voy a estar activo por Facebook. Puede ser que saco unos momentitos así, tirar un live yo de tú a tú con ustedes, a por lo menos, ¿verdad? No perder la costumbre que no se me vayan ustedes. Pero el compañero aquí va a estar en la isla, cubriendo allá lo que él hace. Yo espero que él también se reporte. Bien duro. Acuérdame pasarte de esto, de la cuenta de Sin Rodeo. Ok. Para que te pueda reportar desde Puerto Rico. Tú me puedes poner ahí. Sí, 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 sí. Vamos a hacerle eso. De hasta para la gata. La gata, mira la gata ahí. Esta es la bebé de la casa. No me soporta, por si acaso. Babe, no sé. Yo trato con ella. Yo le hago mil chulerías, pero no me quiere eso. Eso ya. Ok. Goodbye. Bueno, los gatos y yo, ¿verdad? So, Enrique. Mi gente, chequearemos en dos semanas el Sin Rodeo, pero vamos a estar reportándonos con ustedes de picaída, así sea unos dos minutitos que saquemos para tirar un live. El compañero aquí o yo, tú sabes, vamos a seguir en conexión con ustedes. Así que mira, compartan este video, denle like, suscríbase en el canal, denle follow a la página. Mira, aquí, ahí, van a ver los Facebook y los Instagram de nosotros, donde puedan seguirnos. Y esa es la que hay, Corillo, de verdad. Gracias a todos ustedes que se han reportado. Vamos a darle un último mirado aquí al chat, por si acaso, ¿verdad? No quiero dejar a nadie plantado. Corillo, nos pueden seguir, me pueden seguir a mí en lo normal, en Instagram, también Andrés Rodríguez en Facebook. Tengo una página nueva y también formo parte del Comité Bórico en la Diáspora. Nos pueden buscar por Facebook, por Instagram y por Twitter. Así que, para adelante. Exacto, a mí ya saben, me pueden buscar Calido Vlogger, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter. También pueden buscar la esencia del género, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y en YouTube me pueden buscar la esencia del género, tanto como Calido Vlogger TV. Allí ponemos los podcasts, allí ponemos los vlogs, todo lo que tenga que ver con... A mí se me ocurre pararme frente a una cámara y hablar mierda, pues esa mierda yo la voy a subir a Calido Vlogger TV. Eso es la que hay, Corillo, de verdad. Chequeamos, se les quiere un montón ustedes. Demasiado, demasiado. De verdad, agradecemos cada vez que están aquí con nosotros e interactúan con nosotros y por ahí para abajo. Gracias.